Moshimoshii Continuamos con Ratchet y Clank En la anterior parte llegamos a Gaspar A obtener el Hidropropulsor ¿Puede ser? ¿Cómo se llama? Hidropropulsor No El XK81 Puede ser Bueno un Un tipo de Complemento para Clank para poder volar Y demás Vale ya vimos Esta arma en la anterior parte Dijimos que Era un Como un rifle de francotirador Así que vamos a ver si podemos Aumentar Con raritario en alguna arma Vale El señor Zulcon le queda poco Así que la próxima va a ser para el señor Zulcon Vale Pues bueno Vamos a continuar Nuestra misión principal es Vaya la que tiene montada aquí Nefarius No es ninguna broma Exploremos esto A ver que nos encontramos Nuestra misión va a ser Hacer frente a los Black Y ver que Nos llevar a este Este planeta Señor Zulcon ha venido a matar Porque os escondéis Alguien que venas Señor Zulcon solo quiere mataros Bueno Bueno vamos a utilizar muchas Estas carretas A lo largo de este planeta Porque necesitaremos destruir Este tipo de puertas Ahí Muy bien Muy bien Espero que os guste mi instalación Espero que os guste mi instalación Porque nunca saldréis Bueno No hemos tirado unas Olotarjetas Vamos a verlas Tenemos 14 repetidas Podríamos Podríamos Intercambiar Esta La velocidad de descenso De la sola tarjeta Ha aumentado en 5% Vale Y tendríamos para otro más Este Este Y ahora Enlocada de variante Omega De Levacitador Para En el modo desafío No sé que es el modo desafío No hice nada En En Mi primera partida Así que Va a ser la primera vez Que juegue Una vez que terminemos El juego Vamos por aquí Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo El juego Ya sabrá Señor Turbo Esa Vamos a volver a A usar la misma técnica Revanzar la puerta Y seguir adelante A las puertas no Están hechas a medida Ueh Vale, si quizás sientan Joder, ¿le he comprado un munición? Joder Vámonos No tenemos prácticamente Joder, ¿verdad? 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 ¿Cómo así que...? No veo nada. Y sin una mierda de munición. Vale, subimos de nivel encima, muy bien. Esperamos que... Vale, tranquilidad. Vale. Que va, que va. Y encima sin munición. Vale. Vale. Que había una nave ahí también. Vale. Que va, que va. Intento matar las torretas pero... Nada. Vale. Que últimas fallan. En serio? En serio? No, en serio? ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Joder! No debía de darme nada aquí Vale ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh no! Y encima coge la torreta Bien Vale Necesito munición ¿En serio? Puff Una Si Vi a tirar hasta el tiro malo Que va Que va Que va No tengo munición No tengo munición ¿No tengo munición? ¡Munición! 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 Diga 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 No puedo saltar tampoco esto ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Me da mucha rabia cuando se quedan pilladas las bolas Intentad quedaros con la zona donde estáis obteniendo los cerebros Porque después nos pedirán que obtengan muchos más Y van justísimo en el mapa Vale, como ya he dicho, el mecanismo de los tres botones Por aquí el otro Y aquí el otro Eso de ahí es lo peor del mundo Si podéis atacar a la lugar de lejos, me he hecho Luego di que no hago nada por ti Vale, creo que con la munición que ya tenemos Del plasmatro Nos falta una más Ya empiezo a atacar Lo hiciste, volvamos El retropropulsor es tuyo Si seguimos cogiendo, al principio nos darán Tranquilidad Al principio nos darán monedas En plan, quitarnos por los cerebros Pero después nos darán monedas Pero después nos abrirá una segunda misión secundaria Junto con la del town Para obtener un potencial de regras Señor, un control se aburre Señor, un control se aburre Un trato es un trato Aquí tienes ¿Sabes qué? Tengo un infobot de alto secreto de Industrias Drake Si me traéis algunos cerebros más Podría plantearme el daroslo Los cerebros te gustan de verdad, ¿eh? Sí, sin duda Y con ese retropropulsor Ratchet se convirtió en el azote aéreo de miles de mundos O al menos se desplazaba mejor Bueno, ya que hemos conseguido el desplazador Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Seguidme en Twitter, like y comentarios Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego